Tras dos años de intensas negociaciones, los trabajadores del Casino Dreams de Puerto Varas y la propia comuna comienzan a ver el fruto de un esfuerzo que se encamina a renovar la concesión de la Sala de Juegos en la ciudad lacustre. Esto tras reunirse en Santiago con el Subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, quien anunció el envío de un proyecto de ley al Parlamento que prorroga por otros 15 años la licencia de los casinos en las siete comunas que cuentan con concesión municipal. Este miércoles, representantes del Sindicato de Trabajadores del Casino Dreams de Puerto Varas expusieron en la Comisión del Trabajo del Senado, donde dieron a conocer el acuerdo con el gobierno que además mejorará sus condiciones laborales. Creemos que hay un avance bastante grande desde cuando comenzamos hace dos años y medio atrás a trabajar. Yo creo que hoy día ya está puesto en tabla en gran parte de las autoridades, primero comunales y después a nivel de gobierno. Tienen conocimiento amplio ya del tema. Nos hemos dado el trabajo exponiendo en cada reunión que hemos tenido y intentando conocer cuáles son los tres puntos que estamos teniendo como trabajadores. Los tres puntos que lograron poner en el proyecto que se enviará al Parlamento es la indemnización al término de cada concesión, la recontratación de un mínimo del 85% de los trabajadores y la creación de un fondo solidario con aporte del empleador. Quien también formó parte de las negociaciones es el alcalde Álvaro Berger, para quien el acuerdo logrado con el gobierno favorece ampliamente a la comuna, que recibe anualmente más de 1.200 millones de pesos como aporte del casino a su presupuesto. Sentimos que hemos logrado desarrollando una cantidad de conversaciones y diálogos en diferentes lugares y que está permitiendo nuevamente contemplar al casino de Portobaras en la comuna. Aquí no estamos hablando de ninguna empresa en sí, sino que estamos hablando de que Portobaras continúa manteniendo por 15 años más su casino. ¿Qué mantenemos con eso? Una cantidad de dinero que nos permite seguir invirtiendo en diferentes materias para nuestra comunidad. 400 trabajadores que van a haber incluso mejorados con esta prórroga también sus condiciones laborales. Y tercero, por cierto, el turismo que nos invita claramente a que tengamos una mayor inversión en la comuna de Portobaras. El próximo mes ingresará al Parlamento el proyecto de gobierno que extiende las concesiones municipales de casinos por otros 15 años, llamando a una nueva licitación. Y ahora serán los congresistas quienes tienen la responsabilidad de aprobar o rechazar la iniciativa, que de concretar se mantendrá uno de los principales atractivos recreacionales en Portobaras.